Los coordinadores provinciales de Izquierda Unida se reunieron en Alcazar de San Juan para analizar las ayudas agrarias europeas, desde la base de que el 30% de los ingresos agrarios vienen de la política agraria común y que a Castilla-La Mancha le corresponde un 13%, es decir, mil millones de euros para 100.000 agricultores. Pero la diferencia de ingresos con otras comunidades es de un tercio, es decir, 154 euros de media y 100 en esta comunidad. Y decir también que es una PAC la que se ha aprobado en el Parlamento Europeo que no nos gusta. Que no nos gusta y que hemos votado, el grupo de Unidas Podemos ha votado en contra, de una PAC que no va a ser favorable para los intereses de los agricultores y agricultoras de Castilla-La Mancha. No estoy diciendo que no van a llegar ayudas, creo que van a llegar, pero van a llegar ayudas de una forma que no es justa para los castellanos manchegos y las castellanos manchegas. Además de la falta de convergencia de las ayudas por comunidades, el voto contrario de Unidas Podemos a la PAC también se basa en el reparto, porque muy pocos titulares se llevan la mayor parte, es decir, un 20% de los beneficiarios se llevan el 80% de los fondos PAC. No se ha conseguido, se vuelve a potenciar, se vuelven a beneficiar esas explotaciones intensivas, como las macrogranjas, como los que estamos viendo, los cultivos intensivos de olivares con regadío, que son explotaciones de gente que no son de Castilla-La Mancha, que lo único que hacen es esquilmar nuestros recursos y impedir que lleguen esas ayudas a los agricultores profesionales, porque hay que decir que hay que potenciar a los jóvenes en la agricultura. Otro motivo para el desacuerdo de Izquierda Unida con la PAC se refiere al modelo de sostenibilidad. Su propuesta es limitar las ayudas a las grandes entidades y favorecer a los modelos de explotación familiar y extensiva, es decir, a los profesionales dedicados a las explotaciones tradicionales. En Castilla-La Mancha, ojalá pudiéramos decir que apostamos de forma decidida por el regadío, pero sería engañar a los profesionales, sería engañar a la población. En Castilla-La Mancha tenemos que apostar por modelos extensivos, por modelos tradicionales, por modelos familiares, que son los que garantizan el modelo sostenible en Castilla-La Mancha. No lo dice Izquierda Unida, lo dicen los meteorólogos, cada vez llueve menos, cada vez hay menos posibilidades de las explotaciones en regadío. Izquierda Unida, de este modo, defiende el modelo más equitativo en el reparto por todo el Estado y que beneficia a explotaciones agrarias compartidas con participación de las mujeres y familiares.